En todo lugar Dios me cuida Donde quiera voy Él es fiel En la lluvia o en el sol En gozo o en dolor Dios me cuida Él es fiel Donde quiera voy Él me cuida Él me cuida Jesús viene con tan tierno amor En las dudas y el temor Su amor me rodeará Dios me cuida Él es fiel Mi fe se fortalece más y más En Dios pondré mi fe y mi devoción En Él encuentro luz En la oscuridad Me guía y me da seguridad Cuando necesito un amigo Puedo hablar con Él sin cesar Y si hay pena su aflicción En Dios encuentro paz Él me cuida Él me cuida Él me cuida Él me cuida Dios es fiel Él es fiel Él es fiel Él es fiel Él es fiel Espero que hayan desayunado muy bien Para que no haya más caras largas Antes de comenzar Quiero darle un consejo a los chicos Muchachos Después de haber hablado ayer un poco sobre el tema Y ya no lo voy a abordar más Pero sí quiero decirles Que aprovechen su juventud La juventud no dura para siempre Y hay tantas cosas que hacer Uno quisiera que el día tuviera 48 horas Hay muchas investigaciones que hacer Hay muchos libros que leer Hay muchas acciones sociales que podemos emprender Hay muchos libros por escribir Por eso no me digas Que no hay tiempo Y tampoco pierdas Tu tiempo en la inutilidad No pierdas tanto tiempo en esos dispositivos Que a veces solamente Te hacen consumir horas y horas y horas Pero de nada te sirven Porque no te dejan nada Cultiva tu intelecto Cultívalo Te va a hacer falta Cuando emprendes la realidad En un mundo tan competitivo Donde vas a requerir todas tus destrezas Al máximo Que Dios te ayude Pero no te conformes con lo que tienes Supérate cada día Crece toda la vida Hasta que un día Descanses en el Señor Y basado en ese consejo Ahora quiero compartir con ustedes Un texto importante Que acaba de leer nuestra hermana Pero antes de estudiarlo Déjame ilustrártelo de esta manera A veces el ser humano Es un poco complejo Y a veces Es difícil de entenderse a sí mismo Una de las grandes habilidades Que tiene el ser humano Es de engañarse solo Es muy fácil Creer que uno está bien Cuando todo el mundo ve que está uno mal El problema es que lo llegamos a creer Que lo aceptamos como una verdad Hasta que alguien nos confronta Y nos abre la realidad Y nos damos cuenta De pues que hemos creído O hemos pensado O hemos aceptado una mentira Toda la vida Y miren eso pasa Desde las cosas más comunes de la vida Hasta las cosas más complejas Por ejemplo Yo recuerdo que cuando Tenía a mi novia Que ahora es mi esposa Un día La invité a salir Íbamos a ir a un centro comercial Así que como todo Buen chico enamorado ¿Verdad? Como ustedes Traté de ponerme lo mejor que pude Bien Mejor perfume La mejor camisa El mejor pantalón Porque en la etapa del noviazgo La idea es impresionar ¿No? Apantallar Y ya llegué yo A la cita Ella estaba muy bien Estaba bien arreglada Muy linda Y llego con ella Y le digo Pues vamos Ya estamos listos Para ir al centro comercial Me dice Me ve y me dice No, 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 no Siempre no ¿Cómo le digo? ¿Cómo que no? Pues si programamos Para salir al centro comercial No, 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 no No ¿Pero por qué? No, me siento mal ¿Pero por qué? No, no, no Híjole Cuando una chica se cierra ¿Qué haces? No, 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 no Y dijo Es que me siento un poco mal Y me dijo Ah, ya dijo muchas cosas Y no fuimos Y yo me sentí mal Y discutí con ella Fue la primera discusión de muchas Pero Ni modo ¿Quién nos manda a casarnos? ¿Verdad, profe? Ni modo Y entonces Después que me casé Pasaron tres años Y yo tenía todavía La curiosidad De saber Por qué no aceptó Mi invitación esa tarde Así que me acordé Y le dije Oye, le digo Te puedo hacer una pregunta ¿Por qué esa tarde Que acordamos salir al centro comercial No me acompañaste? ¿Quieres que te lo diga? No, sí, dímelo De verdad Sí Me daba vergüenza Como andabas vestido Uy Uy, ese fue un gancho al hígado ¿Por qué me dices eso? Pues sí, ahora lo veo Imagínate una camisa amarilla Con un pantalón verde olivo Y unos zapatos tenis blancos Y según yo Era de los que me vestía mejor Y ahora que lo ve Ahora que ella me lo dijo Volví a revisar el álbum De las fotografías De la universidad Y dije Wow, realmente Por eso las chicas ni se me acercaban Y luego usaba unos lentes Fondos de botella Y dije yo No, pues con razón Pero yo aceptaba esa verdad O sea, yo aceptaba esa realidad Como una verdad Según yo estaba bien Pero alguien brutalmente sincero Me dijo estás mal Y la verdad Que qué bueno que fue mi esposa Y no otra persona Pero así pasa a veces Hay ciertas mentiras Que creemos como verdad Y vivimos con ellas Toda la vida El apóstol Pablo Nos comparte una gran verdad Voy a invitarte A que descubramos esa verdad Y ya no vivas más mentiras Romanos 1, 16, 17 Lo vamos a leer de corrido Dice No me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De todo aquel que cree Del judío primeramente Y también del griego Pues en el evangelio Dice el apóstol Pablo La justicia de Dios se revela Por fe y para fe Como está escrito Más el justo por la fe Vivirá Este es uno de los textos Más influyentes De la historia del cristianismo La comprensión de su significado Encendió la llama De la reforma protestante Y es bueno que conozcas Un poco de historia Porque la historia Es la mejor profecía del futuro Si tú no conoces la historia Si no conoces tu pasado Difícilmente vas a entender el presente Y difícilmente vas a poder Comprender el futuro La historia de la iglesia Pasó por un momento Muy crítico Muy difícil Que se conoció como El periodo de las tinieblas O la edad media Era un periodo oscuro Porque eran pocos Los que sabían leer Y escribir Los libros se escribían a mano Y solamente unos cuantos letrados Tenían a su disposición Los escritos de los filósofos Y también los escritos bíblicos La gente estaba sumergida En la ignorancia De hecho Esa degradación comenzó Desde la caída Del imperio romano Poco a poco Los cristianos Empezaron a creer Mitos Leyendas Y posteriormente Esos mitos Y esas leyendas Fueron aceptadas Como enseñanzas bíblicas Los primeros En descubrir Estas mentiras Fueron los valdenses Los valdenses Fueron los precursores De la reforma Porque prepararon El terreno Ya habían Distintas voces En diferentes lugares Que decían Que la iglesia Que la iglesia Se había encaminado Hacia las tradiciones Humanas Y había Se había alejado De la enseñanza bíblica Y uno de los Principales Expositores De la reforma Aunque él no quiso Reconocerlo Ni tampoco Lo quiso Proclamar Por temor Al que dirán Fue Erasmo de Rotterdam Que hizo una magnífica Traducción Del Nuevo Testamento Al idioma Que por cierto Lutero Utilizó Esa traducción Para estudiar Las escrituras Y una de esas Partes Magistrales De las escrituras Que estudió Lutero Un monje Católico Fue precisamente La carta A los romanos Lutero hizo Un gran descubrimiento Para su vida Pero lo hizo Porque Lutero Estudió la Biblia Y nosotros Nunca vamos a descubrir Grandes cosas Si no estudiamos La Biblia Ahora tú Podrás pensar Y decir Bueno pastor Usted está hablando De historia antigua La edad media Ya pasó Esas cosas Ya ocurrieron No Hoy vivimos Una nueva edad media Y mira La primera vez Que entendí este concepto Lo leí en el conflicto De los siglos En el capítulo Precisamente Que habla De la edad media De la edad media Pero después Lo reconocí Por pensadores seculares Hay un pensador Llamado Morris Berman Un histórico Y crítico social Muy respetado Muy respetado En el mundo Intelectual Que ha dado clases En Oxford Harvard Incluso en el tecnológico De Monterrey De paso Él vive aquí en México Le gusta México Y él escribió Varios libros Muchos Pero uno de ellos Se llama El crepúsculo De la sociedad Americana O también tiene otro Que se llama La edad media De la De Estados Unidos O de las raíces De América Dark Ages América Este pensador Que no es No tiene nada Que ver con el cristianismo Es una Él no profesa Ninguna religión Él Hace un estudio Paralelo De la decadencia De Estados Unidos Y de la caída Del imperio romano Y en su estudio Él concluye Que hoy Estamos viviendo Una nueva edad media O sea Lo que le pasó A Roma Le está pasando A Estados Unidos Y en general A Occidente ¿Qué cosas Están pasando Que hacen que vivamos Una edad media? Dice él La desigualdad social Hay una muerte Dice él Hay una muerte A la espiritualidad Claro Su concepto De espiritualidad Es la sensibilidad A los aspectos Artísticos Culturales Pero No está mal Ni está equivocado Ciertamente Podríamos decir Hay una muerte A la espiritualidad También En el concepto De religiosidad Y luego dice él Otra característica De la decadencia Es que la sociedad De hoy Le gusta el pan Y el circo Y así es Hoy todo el mundo Está fascinado Por los espectáculos De la televisión Real Madrid Barcelona Fútbol Pareciera que Ese es el El tópico Dominante De todo Pero La historia La cultura Cero Dice Maurice Bergman Otra característica Es La búsqueda Insaciable De placer Y diversión Y no de cultivo De intelecto Es cierto Al final Dice él Y la crisis Económica Son elementos Que constituyen La decadencia Del imperio romano Y vamos Hacia una decadencia A una nueva Edad media Él dice Que hay un Analfabetismo Cultural Y yo diría Hay un Analfabetismo Bíblico Grave Y lo más Paradójico Es que vivimos En un mundo De tecnología Y lleno De información Pero hay más Analfabetismo Bíblico Ya no se estudia La biblia Ya no se lee Ahora preferimos Escuchar un sermón En youtube Preferimos Escuchar Un audio De la escuela Sabática En lugar De estudiar La escuela Sabática Hablanos De disney Hablanos De aquí Hablanos De todas Las cosas Que hay Mecánicas Ficticias Pero ya no hay Profundidad Si quieres ser Un estudiante Realmente integral Tienes que cultivar El intelecto O no vas a salir De la mediocridad No seas Un licenciado Técnico Nada más Balancea Haz un balance Equilibrado Entre el intelecto Y la técnica No seas Nada más Técnico Puede ser Un doctor Culto Un abogado Culto Un teólogo Culto Haz un balance No seas Una persona Nada más Técnica Porque entonces No vas a apreciar Las grandes Tesoros Que Dios Te quiere mostrar A través De la cultura La palabra De Dios Y muchas Otras cosas Entonces el mundo Está sumergido En unas tinieblas Espirituales Como Lutero Pero Lutero Despertó De esas tinieblas Al estudiar La palabra Y despertó Cuando leyó Este texto Mas el justo Por la fe Vivirá Y él dice En un comentario Bíblico Que él Que él Escribió De romanos Lo siguiente Dice él Yo anhelaba Entender la epístola A los romanos La anhelaba Pero cuando me topé Con la palabra O las palabras Justicia de Dios Dice No lo podía No lo podía entender Que significaba Justicia de Dios Lutero Dice Yo creía Que justicia De Dios Es que Dios Es justo Y que también Por ser justo Castiga Esa es la idea Que tenía Lutero De este texto Cuando encontró Dice la justicia De Dios La justicia De Dios Es decir Un Dios severo Que es justo Y que si tú fallas Por ser justo Te castiga Esa era la idea Que tenía Lutero Y él dice Yo era un monje Impecable Yo me portaba bien Pero Sentía tribulación Dice No me sentía seguro Veía un Dios Enojado Y luego Más adelante Agrega Como consecuencia Dice Yo no amaba A Dios Yo no amaba Un Dios justo Y airado No lo podía amar Lo odiaba Día y noche Reflexionaba Sobre eso Y claro No solamente eso Lutero tuvo Un padre muy duro Un padre Que se molestó Mucho con Lutero Porque él quería Que estudiara leyes Y él se metió A los asuntos Religiosos Su padre Lo había criado A palos A una disciplina Férrea Lo quería Pero era duro Y quieras o no El concepto Que tenemos De nuestros padres Influye en nuestro Concepto de Dios Así que imagínate Un padre duro En una religión De obras Pues Lutero Tenía la idea De que Dios Era como su papá Duro Exigente Justo Y a la falla Castigo Ese era el concepto Que Lutero tenía Hasta que él Al estudiar la palabra Descubrió Que Dios No era como su padre Vean lo que él dice Entonces comprendí Que la justicia De Dios Es la virtud Por la cual Mediante su gracia Y por pura misericordia Dios nos justifica Por medio de la fe En pocas palabras Por misericordia Dice Lutero Entendí Que Dios Me ama Como soy Y si yo lo acepto Dios me declara Justo Por pura misericordia Ahora para muchos Intelectuales Podría decir Esto es demasiado simple Pudiera ser simple Pero costó Hacer eso Esto no es gracia barata Costó A Dios le costó Hacer esto Lo único que está Haciendo Pablo aquí Es presentando su tesis De lo que va a hablar En toda la carta A los romanos Estos dos versículos Que acabamos de leer Son la tesis resumida Lo que va a hacer A partir del 18 Y hoy lo vamos a estudiar Del 18 Hasta el último capítulo De romanos Es explicar esto Pero el conflicto De los siglos Dice Desde entonces Lutero vio Con más claridad Que nunca El engaño Que significa Para el hombre Confiar En sus propias Obras Y cuan necesario Es tener una fe Constante En los méritos De Cristo Para mí Este pasaje Y estas declaraciones Y esta verdad Que está en romanos 1 16 17 18 Es un viento Fresco Para toda alma Abrumada Llena de culpa De fracasos De ansiedades Porque en estos versículos Dios me dice Que el es capaz De reconstruir Mis sueños rotos Enmendar mis errores Del pasado Convenzar de nuevo Y valorar su amor Estos versículos Tienen ciertas implicaciones Para nosotros hoy Y quiero compartirte Algunas de ellas En primer lugar Quiero decirte Que cuando nosotros Leemos este versículo Lo voy a volver a repetir Dice Mas el justo Por la fe vivirá Y un poquito atrás Dice Porque es poder Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Y al griego También Cuando dice Pablo Estas palabras Inspiradas por Dios Lo que está diciendo Es que La salvación Que Dios ofrece Solo tiene una condición Solo tiene una condición La salvación Que Dios ofrece Tiene solo una condición Creer No portarte bien No subir las escalinatas No cargar una piedra A una roca pesada No caminar kilómetros Y kilómetros Para expiar tus pecados Y llegar al santuario Y darte golpes En el pecho No Es creer La salvación No se impone La salvación No es que Dios La da Y dice Todos son salvos Todo el planeta Tierra es salvo No para ser salvo Hay que creer Pero no es un creer Intelectual Hoy todo el mundo Dice que cree No Creer implica Algo más Y lo que va A explicar Pablo Lo que Pablo En este momento Quiere decir Es que Dios Da un regalo Y lo único Que tienes que hacer Es aceptarlo No trates De pagarle a Dios Por el regalo El gran problema Es que para aceptar El regalo de Dios Tienes que reconocer Tu bancarrota espiritual Y eso es lo más difícil Para nosotros Para nosotros es difícil Aceptar Nuestra bancarrota espiritual Porque la gran tragedia De nosotros Es el orgullo La soberbia Parecemos Parecemos Apavorreales Cuidado Pero no Estamos En la misma condición Que un perrito Les voy a explicar Por qué Porque había Cuentan la historia De un perrito perdido Que el dueño Desesperado Ya no sabía Qué hacer Dijo Pues voy a ponerle Un anuncio Al periódico A ver si encuentran Mi perrito perdido Y decía El anuncio Perro perdido Recompensa Y luego agregaba Se busca Perro negro Marrón Raza Pastor alemán Está infectado De pulgas Le falta La pata trasera Está ciego Y recientemente Está castrado Su nombre Afortunado Wow Wow ¿Verdad? El nombre Afortunado Pues no está Tan afortunado Pobrecito Pero así estamos Nosotros Nos sentimos Muy bien Cuando estamos Mal La gran Maldición Del hombre Es su ceguera Espiritual Para que el Hombre pueda Aceptar el Regalo de Dios Tiene que entender Su desgracia Y su completo Desorden Por eso Esta salvación Es para Aquellos Que creen Que creen En Jesús Que Él Es capaz De hacer Lo que yo No puedo Hacer Y que es Lo que yo No puedo Hacer Yo no Puedo Transformar Mi corazón No puedo Puedes Modificar Tu conducta Puedes ser Muy educado Pero también Los de Corbata Mienten También También Los ricos Engañan También Los predicadores Son deshonestos No se trata De cambiar Conductas Se trata De transformar Y tú No lo puedes Hacer Este creer No es Pensamiento Positivo No es Pensamiento Positivo No es Fuerza Mental Es la Desesperación De un hombre Que muere Y agoniza Y extiende Su mano Para tomar El regalo De Dios El único Salvavidas Que tiene Pero hay Que reconocerlo Lo reconocerás O serás Como el pavo Real O como Afortunado El segundo Punto De lo que Implica Este versículo Es que la salvación Que Dios Ofrece Tiene un Enfoque Universal Dice Pablo Al judío Primeramente Y también Al griego Que quiere decir Esas palabras Todos Los que Aceptan La salvación De Dios Por medio De la fe Están En el mismo Nivel Dios Dios No tiene Favoritos Todos Somos Hermanos Y hermanas En Cristo No hay Evangelio Para judíos Y evangelio Para gentiles Es el mismo Evangelio Para todos ¿Por qué? Porque Romanos Capítulo 11 Versículo 32 Dice Dios Tiene Misericordia De todos Entonces Todos ¿Qué es todos? Griegos No griegos Lo que sea ¿Qué implica esto Para nosotros Hoy jóvenes? Hermanos Profesores Quiere decir Que no hay Iglesia Para pobres Iglesia Para ricos No hay Religión Para jóvenes Guapos Y simpáticos Y religión Para jóvenes No dotados No la hay Tú me dirás Pues si la hay Si, si la hay Pero eso No es el evangelio Y creo que Seguirá habiendo Pero el evangelio Derrumba Barreras Étnicas Económicas Sociales No desprecies A alguien Por su físico Ni por su nivel Social Porque no sabes Si algún día Él te va a dar Empleo No hay Obreros Clase A Clase B Clase C Eso lo ponemos Nosotros Y debieras Entender Que parte De tu formación Universitaria Es aprender A aceptar A todos Trabajar Con todos Y en equipo Si tú eres De los que Clasifican Las personas Que con estos Si, con estos No A estos si Los saludo Porque son De tal facultad Aquí no existen Facultades Jóvenes La vida Da muchas Vueltas Y te Y te Puedes El mundo El mundo El mundo El mundo Puede hacer Casi todo Lo que hace La iglesia Casi todo Casi todo Porque déjame Decirte No hace falta Ser cristiano Para construir Casas No hace falta Ser cristiano Para alimentar A los pobres No hace falta Ser cristiano Para sanar Enfermos Muchos No cristianos Lo hacen Solo Hay que hacer Algo Que el mundo No hace Solo hay que hacer Una sola cosa Que el mundo No puede hacer Y lo único Que la iglesia Puede hacer Y lo que el mundo No hace Es que la iglesia Ofrece Gracia A que otro lugar Fuera del cielo Pueda curir el mundo Para hallar gracia Si no es la iglesia Una iglesia Que entiende Que por gracia Somos iguales Por gracia Hemos caído Por gracia Hemos fallado Por gracia Hemos sido frágiles Pero por gracia Nos levantamos Y nos recuperamos Por la gracia De Dios Si tu iglesia Tiene todas las cosas Que mencioné aquí Pero no tiene gracia Tu iglesia No sirve De nada Porque lo que el mundo Quiere Es una oportunidad Para levantarse De sus fracasos Y en el mundo Solamente hay No hay piedad Aplastamos A los débiles Pero la iglesia Es la única Puerta de entrada Para ayudar A los caídos Recuperar A los adictos A los que han Cometido errores Y se están rehabilitando Ciertamente No hay superioridad Pero si hay prioridad Pablo dice Que primero Fue a los judíos Pero quiero aclarar Bien esto Porque este concepto No lo podemos Distorsionar Una cosa Es la prioridad Y otra cosa Es la superioridad Prioridad En el sentido De que los judíos Recibieron la revelación No distorsionada De Dios Y tuvieron ciertas Ventajas Que los pueblos paganos No tuvieron Pero eso fue prioridad Como hoy Los adventistas Tenemos prioridad En el sentido De que tenemos Ciertas ventajas Pero si esas Ventajas No las sabemos usar Entonces No sirven de nada Pero ojo Dije prioridad No superioridad La tercera implicación De este versículo Tiene que ver Que la salvación Revela Una justicia Que no se acentúa En el juicio De Dios Sino en la rectitud Que proviene De la fe ¿A qué me refiero Con eso? Miren Lutero se desesperó Porque por más Que se portaba bien Nunca había sido Lo suficientemente bueno Para sentirse aceptado Por Dios Le torturaba Le daba miedo La idea de Dios Y muchos jóvenes Muchos cristianos Se nos enseñó Una religión A golpes O a la fuerza O a la tradición O simplemente Se nos obligó Porque aquí Mis papás Son de la iglesia Y tú ibas Mecánicamente Con la idea De servir a Dios Pero realmente Tú todavía No entiendes a Dios Lo que quiero Que entiendas tú Por ti mismo Es que la palabra De Dios dice Que la rectitud No engendra fe Es la fe La que genera La rectitud Voy a Dios Desesperado En quiebra Acepto el regalo De Dios Ese regalo Me da una buena noticia Transforma mi corazón Y el resultado Es que yo empiezo A transformar mi vida En rectitud En rectitud Te da risa Te da risa lo que te digo Claro ¿Por qué? Pues porque tienes Una tarjeta de débito Perfiles De crédito O simplemente Tienes dinero En la bolsa Así que vas cantando Voy con el cajero Voy con el cajero Me da risa Me da risa el cajero Llegas con el cajero Aquí está Ahí está Mi tarjeta Mira Ahí está Vámonos Pero atrévete un día A hacer fila Sin dinero A ver si sales Contento ¿Por qué estás Tan seguro Cuando vas A hacer fila En un cajero No le tienes Miedo al cajero Porque traes Una tarjeta Eso es lo que Te quiero decir Lutero Perdió el miedo Al juicio Porque descubrió Que su tarjeta De crédito Era Jesucristo Pero hay muchos Adventistas Que siguen Viviendo con miedo Con miedo Con miedo Con miedo Con miedo Con miedo Se les ve el miedo Hasta cuando cantan Se les ve la angustia Especialmente Cuando cantan Muy cansados Tan cansados Muy cansados De vagar Por el desierto Estamos ya No Lutero dijo No La justicia No está Enfocada En el juicio Está enfocada En la rectitud Que proviene De la fe Y queridos Para terminar La salvación De Dios No proviene De que seas Bueno Ni de tratar De ser bueno Sino De la fe En el poder Del evangelio Para salvar Y nota No es la fe Es el objeto De la fe Lo que le da Valor a tu fe Porque tienes fe Para todo Vas al médico Tienes fe Vas con un dentista Y tienes fe Que no te deje Chimuelo O que te deje Tus dientes Tomas un avión Tienes fe Dices me va a llevar A tal lugar Tienes fe Pero aquí Pablo dice Si, si fe Pero la fe Que vale No es la del avión La del doctor No, no Ni la de tu novio No para nada La fe que vale Es la que tienes En Cristo En el poder Del evangelio Y para ilustrarlo Vean lo que hace Pablo Hace algo extraordinario Utiliza un texto Del antiguo testamento Hebreos capítulo 2 Versículo 4 El justo Por la fe Vivirá Ahora Abacú Perdón Abacú Gracias Abacú Ahora déjame decirte El contexto De este pasaje Abacú Está bien preocupado Cuando dice estas palabras Porque en ese tiempo Había una gran apostasía En el pueblo de Dios El pueblo de Dios Estaba sumergido En tinieblas espirituales La palabra de Dios No se estudiaba No se escuchaba A los profetas Cada uno estaba metido En sus negocios En su dinero En su carrera En sus juegos En los placeres En los caballos En los deportes En lo que sea Menos estaba interesada En Dios Abacú Ve Abacú Ve Al pueblo de Dios En tinieblas Y se deprime Pero más se deprime Cuando ve que los caldeos O sea los babilonios Azotan al país Y entonces Abacú Se molesta con Dios Y dice De que se trata Esto Dios Mi pueblo Está en tinieblas Para colmo Utilizas a una nación Pagana Para castigarnos No le veo rumbo A esto Por donde me agarro En donde me escondo Los sacerdotes Están desviados La gente Caudolada Es por otra Al pobre El pobre Roba Miente Engaña El santuario Hay estatuas Que adoran A otros dioses Hay corrupción Por todas partes No veo gente Cristiana Sincera No veo judíos Piadosos Señor Y luego mandas A estos caldeos Que son unos impíos A ellos los prosperas Parece que el mal Crece 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 Y el pueblo De Dios Se apaga Se apaga Que va a pasar Que sucede Señor Discute con Dios Y Dios le contesta Y le dice He aquí Que aquel Cuya alma No es recta Se enorgullece Pero el justo Por la fe Vivirá Es decir Habacuc En medio De la tempestad En medio De las dificultades Y en medio De la adversidad Y de no ver Claro el panorama Hay un grupo Fiel Que sigue Hay un grupo Fiel Y ese grupo Fiel Se sostiene Por la fe En las promesas De Dios Se aferra A ellas Y es capaz De andar Hasta el final Con el correr Del tiempo Los caldeos Caerán Con el correr Del tiempo Aquella gente Impía También caerá Pero con el correr Del tiempo Habrá un grupo Fiel Que se sostendrá Por fe Queridos jóvenes Hoy también Estamos viviendo En tiempos De crisis espirituales Muy grandes Y los tiempos Que se avecinan Vendrán Y serán difíciles Predicadores Caerán Iglesias Se derrumbarán Amigos Te traicionarán Incluso Tus propios Padres Te fallarán Incluso Muchos De ellos No vivirán Lo que dicen Creer Pero yo te Quiero invitar A que en medio De esa turbulencia De ver a tu papá Fuera de la iglesia Tu mamá Fuera de la iglesia En medio De ver a tus propios Amigos Que se están Apartando de Dios En medio De todas Esas dificultades Y ver como El mal Prospera Y los pocos Fieles Quedan No permitas Que nada De afuera Te arrebate El gozo De la salvación Por fe Mantente Hasta el final Lucha Hasta el final Magárrate De la fe En esa fe En Dios Y recuerda Las palabras De Habacuc El justo Por la fe Vivirá Aunque tus Padres Se divorcien El justo Por la fe Vivirá Aunque tu profesor De teología Te falle El justo Por la fe Vivirá Aunque tu iglesia Abandone la fe El justo Por la fe Vivirá Agárrate De ahí Y no permitas Que nadie Te arrebate La fe Y en esta mañana Yo quiero invitarte A que des Ese paso De fe Coloquémonos En pie Por favor Y mientras Cantamos El corito Tema Y hago La oración Final Ahora yo Te hago Una invitación Querido Joven Señorita Apelo A tu razón Y a tu Corazón Hay un Antes de Que canten El himno El canto Tema Le voy a pedir A los que tienen La pantalla Quiero mostrarles Algo En los dibujos Que iba a presentar Obviamente No presenté Todos Si pueden Ponerlo Por favor Hay un Hay un dibujo Que quiero que vean Ahí está Yo no sé Cuántos sepan nadar Me imagino Que muchos Ya saben nadar Ahí están Las posiciones Para nadar Sinceramente La que más Me cuesta Mi trabajo Y todavía No lo logro Hacer Es El nado Boca arriba Debo confesarles Que lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Y no he podido En mi frustración Para apantallar A la gente A veces Hago esto Y hago como Que estoy flotando Boca Pero siempre Tengo el pie Abajo Y la gente Ah mira El pastor Sabe nadar No Siempre Tengo el pie Abajo No me he Soltado Pero cuando Hablo de la vida Espiritual Tienes que Soltarte Dejarte Atrapar Por las manos De Dios Pero muchos De nosotros En la vida Espiritual Vivimos así Aquí Si tengo fe Pues claro Tienes el pie Aquí ¿Verdad? Por si falla Dios Aquí está Mi pie Oh Soltarse Fallan tus papás Suelta Fallan tus amigos Te fallan Los que amas Suelta Dios nunca Te va a defraudar Y déjame decirte Habrá en esta tarde O en esta mañana Más bien Un joven O una señorita O algún hermano Que quiera en esta mañana Decirle Yo quiero vivir por fe Y aceptar a Jesucristo Como mi Señor y Salvador Quiero vivir por fe Señor Transformame Quiero vivir por fe Quiero soltarme Si hay alguien Recuerda Para hacerlo Hay que reconocer Nuestra necesidad Reconocerlo Es lo más difícil Pero si das ese paso Es el paso Más valioso De tu vida Quieres vivir por fe Da ese paso Tal vez sea La última vez Que tengas esta oportunidad Así que Mientras cantamos El corito tema Te invito A que pases Aquí al frente Conmigo Y le digas En una oración Que voy a hacer Señor Quiero aceptar a Jesucristo Como mi Salvador personal Y lo acepto por fe Quien es el primer valiente Que viene aquí Quien Señorita Joven Ven Vengan Vamos ahora por ustedes Y vamos a cantar El corito Vengan jóvenes No se dejen ganar Por el enemigo Suéltense por favor Y acepten a Jesús por fe No tengo dudas Sé Quien es Jesús Ya no me engañará El tentador Él es mi salvador Mi amigo fiel Me guía siempre Con su amor Él es mi salvador Mi amigo fiel Me guía siempre Con su amor Estoy contento Estoy contento Pues Conmigo está A toda hora Y en cualquier lugar Él es mi salvador Mi amigo fiel Me guía siempre Me guía siempre Con su amor Él es mi salvador Mi amigo fiel Me guía siempre Con su amor Voy a hacer esta oración Y tú dile Señor Estoy pasando momentos Muy difíciles Pero no me importa Lo que pase Me quiero aferrar a ti Por fe Y creer Que mis pecados Pasados Son perdonados Por tu sangre preciosa Agárrate de ahí Y empieza una nueva vida Que todavía Vamos a seguir caminando En estos días Oremos Señor Jesús Gracias por entender Que no nos amas Por portarnos bien O portarnos mal Gracias Señor Porque Para muchos Tú no eres como nuestro Padre Humano que falló Que tú nos amas De manera incondicional Y en esta mañana Un grupo de jóvenes Quiere soltarse Quiere poner sus manos Sus vidas Todo lo que son En ti Señor Para que tú Los cargues Y te hagas cargo De sus problemas Vivimos tiempos Muy difíciles Hay una gran crisis Espiritual en el mundo No permitas Que nos desanimemos Todavía hay un grupo fiel A un pequeño Pero es fiel Ayúdanos a mantenernos Fieles Por la fe En Jesús Haz que el justo Por la fe Viva Y permite Que este grupo De jóvenes En esta semana Acepten A Jesucristo Como el Rey Y Señor De sus vidas Y todos Sus pecados Sean perdonados En el nombre De tu Hijo Amado Te lo pedimos Todo Amén Vivan por fe Los veo En la noche Dios les bendiga